Fue llevado al matadero, el mudeció y su boca acuareó. El caldón con mis pecados, el murió en mi lugar. El castigo por mis rebeliones cayó sobre él. El caldón con mis pecados, el murió en mi lugar. El castigo por mis rebeliones cayó sobre él. 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 Pero Él mudeció y su boca no abrió. Él caldó con mis pecados, Él murió en mi lugar. El castigo por mis peleores cayó sobre Él. Él caldó con mis pecados, Él murió en mi lugar. El castigo por mis peleores cayó sobre Él. Cayó sobre Él. El castigo por mis peleores 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 cayó sobre él. Con tu fuerza, tan cansante, que fuiste vos el que saliste del medio de las situaciones y creíste que realmente llenaste vos a la cruz. Déjalo con tus pecados, con tu lugar, Él te rescató. No es mérito nuestro, no es mérito tuyo. Tenemos que entender, iglesia, que si estamos aquí es por su sacrificio, es por su bondad. Por su fidelidad, pero por lo que es porque Él es bueno. Él nos dio fuerza y nos sigue dando aún en medio de cada situación. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no sea contraria. Quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. Los incidió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Él obtuvo la victoria. Por eso te invito a que levanten tus manos, ahí donde estás, descansa adorando al Señor. Teniendo en cuenta que Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Que a Él, el Espíritu, es Insaltable. No sabes cantar muy fuerte. Es tu actitud delante de Él. Es tu corazón el que tiene que estar perdido. No son las emociones, sino tu actitud. No son las emociones, sino tu actitud delante de Él. A ti, Jesús, Esté todo por amor, dejando mi pasado ahí, en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, que te vestiste todo por amor, dejando mi pasado ahí, en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo grabaste en un año. Y desbocaste a principados y potestades, nos exhibiste en una cruz. Me viste, Jesús, que te vestiste en una cruz. Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo grabaste en una cruz. Y desbocaste a principados y potestades, nos exhibiste en una cruz. Resistir también. Saludo, Dios, que vosotros. Resistir, Dios, que hablo. Amén. Gracias. Jesús, a ti Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí, en una luz, a ti Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador, sin valor. ¿Cómo yo podré pagar, cómo yo podré pagar tanto amor? Señor, si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una luz, y desbocaste a mis invados, y potestades, los escribiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz, y desbocaste a mis invados, y potestades, los escribiste en una cruz, me diste luz. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Puedo ver en aquella cruz mi corazón alegre está. Puedo vivir confiado en ti con gratitud. Me acercaré y te diré que tú eres el Señor. Eres digno de adoración. Toda la creación se rinde a tus pies porque tú eres el Señor. Toda gloria y honor. Todo es para ti el único gran yo soy porque tú eres el Señor. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Toda creación se rinde a tus pies porque tú eres el Señor. Toda gloria y honor. Todo es para ti el único gran yo soy. Toda gloria y honor. Señor Jesús. Señor Jesús. Que tú eres nuestro amor. Nuestro primer amor. Amado. Amado. Lo necesitamos. Y el Padre, te quiero más agradecer entre ustedes y los compañeros. Gracias, en el nombre de ustedes. Le damos un aplauso al Señor.